Los más poderosos destructores chilenos de la Guerra Fría. Deja tu like si te gusta la Armada de Chile. La clase Almirante fue una serie de destructores que han servido en la Armada de Chile. Esta clase de buques tenía dos unidades, el Almirante Williams y el Almirante Riveros. Fueron parte integral de la flota naval chilena entre las décadas de 1960 y 1990. Estos destructores de origen británica estaban equipados con avanzados sistemas de armas y electrónica, lo que les permitía llevar a cabo una variedad de misiones como la defensa aérea, la guerra antisubmarina y la guerra de superficie. La clase Almirante representó el compromiso de Chile con la modernización y el fortalecimiento de sus capacidades navales para garantizar la seguridad y la soberanía en sus aguas.